¿Por qué será que a veces yo estoy en relaciones en las que yo digo, bueno, pero yo con esta persona ni siquiera me divierto? Con esta persona ni siquiera es que podamos hablar porque no somos muy compatibles, que digamos, ni tenemos mucha afinidad. La parte íntima entre nosotros no es que sea tampoco la mejor. En fin, o sea, hay relaciones, por ejemplo, en las que uno dice, yo sinceramente no entiendo pegado de qué. Hay relaciones, por ejemplo, que uno ve, que uno dice, estos dos tienen una vida súper tóxica, pero por alguna razón no se dejan. Pues miren, aunque ustedes no lo crean, el libro plantea algo que para mí es muy cierto. Según mi experiencia de vida, yo puedo decir que esto es verdad. Y es básicamente que ellos dicen que a veces las personas no es ni siquiera que se enamoren, que ellos pueden creer que lo están. Pero que en realidad lo que pasa ahí es que, hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara. Hola, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ver este video, se les quiere un montón. Hoy vamos a hablar de por qué el cuerpo del dolor engancha muchísimo más que el enamoramiento. Y todo lo que vamos a hablar hoy está basado en el libro Una Nueva Tierra del autor Eckhart Tolle, el mismo de El Poder de la Hora. Entonces, bueno, empecemos. Resulta que este concepto del cuerpo del dolor es algo de lo que vengo hablando desde hace ya un tiempo. El autor lo maneja tanto en El Poder de la Hora como en Una Nueva Tierra, que es el libro del que vamos a hablar hoy, o en el que nos vamos a basar hoy. Y, bueno, él habla de este cuerpo del dolor como una especie de parásito psíquico que se alimenta de todas las emociones desagradables que sentimos. El cuerpo del dolor es algo que viene con cada uno, y dependiendo de la historia de cada persona, pues este cuerpo del dolor será más denso o menos denso. A ver, para las personas que de pronto nunca habían oído este concepto del cuerpo del dolor, vamos aquí a definirlo muy rápidamente. Porque la idea es que ustedes se interesen y vayan y lean el libro, ¿no? Pero bueno, el cuerpo del dolor es básicamente un parásito psíquico que cada cierto tiempo busca alimentarse, busca ratificarse, busca reforzar su razón de ser. Entonces, por ejemplo, si una personita vino a este mundo con una información en su ADN, de todos sus ancestros, que es muy densa, una historia familiar que de verdad trae mucha violencia, mucha tristeza, mucho resentimiento, en fin, muchas emociones muy fuertes y, pues, digamos, no tan elevadas. Esa persona viene a este mundo ya con esta información y con el cuerpo del dolor denso ya, ¿no? Y, pues, si para colmo de males esta persona ha sufrido durante su infancia ciertos abusos, ciertas cosas que ratifican ese cuerpo del dolor, pues, es muy posible que vaya por la vida todo el tiempo causando repulsión en las personas. Porque cuando el cuerpo del dolor es muy, muy denso, las demás personas se sienten repelidas, digámoslo así, y no entienden muy bien por qué, pero simplemente la persona, lejos de atraerlas, como que les causa aversión, repulsión. Y yo sé que más de una persona comentará que no le parece justo, que cómo es posible que aparte de que las personas pasen por momentos difíciles, por abusos y sobre todo en la infancia, aparte de todo, sean los que pagan los platos rotos de todo esto, ¿no? Aparte de que son las víctimas, terminan pagando las consecuencias de los errores de otras personas, de los abusos que cometió alguien más. Pero la parte positiva de las personas que vienen a este mundo con un cuerpo del dolor muy denso, o que a lo largo de su vida han desarrollado uno así como bastante pesado, la parte buena de todo esto es que estas personas tienen mucha más tendencia a conectarse con la parte espiritual. Porque solamente cuando el sufrimiento se hace muy, muy insoportable, por lo general, es que la persona se hace consciente. Ya en el hartazgo de este sufrimiento dicen, no, yo ya no puedo seguir en este mismo patrón de comportamiento, ni en estos patrones mentales que no me sirven. Entonces, del mismo hastío por ese sufrimiento, entra como en un grado de conciencia diferente. Es como cuando en el punto más oscuro de la noche es que empieza a amanecer, o como cuando si tú recorrieras el planeta Tierra y te vas todo el tiempo hacia la izquierda, en algún momento llegarás a la derecha porque le vas a dar la vuelta, algo así. Y obviamente que cuanto más consciente es una persona, menos denso es su cuerpo del dolor, más liviana se siente su energía, más agradable, más magnética, más abundante. Pero bueno, retomemos esta definición del cuerpo del dolor. Entonces, entendiendo que el cuerpo del dolor se va alimentando de todas las emociones desagradables que yo tengo, ¿cierto?, a lo largo de mi vida. Entonces, eso quiere decir que cuanto más yo piense en todas esas cosas que me han generado dolor, cuanto más yo hable de eso, cuanto más yo me queje, cuanto más yo me identifique con eso que me pasó. Por ejemplo, si yo a lo largo de mi vida he entendido que cuando yo sufro mucho, me pasa algo que me duele de verdad, después viene una recompensa y yo lo asimilo como algo completamente cierto. Y recordemos que según Neville Goddard, la experiencia de una persona será directamente proporcional a lo que esa persona haya aceptado como cierto, a lo que reconozca como verdad. Entonces, si para esa persona, siempre después de que, por ejemplo, sufría un golpe, se caía, por ejemplo, o que sus padres de pronto le castigaban físicamente, ¿no? O que pasaba por algún momento muy desagradable, siempre venía una recompensa. Entonces, la persona interpretó como que para que yo pueda sentir una recompensa, como para que yo me pueda sentir feliz, primero tengo que sufrir. Entonces, si la persona se identifica mucho con esta idea, entonces esto se convierte como en un tema de supervivencia. Y cuando crezca la persona es como, necesito sufrir para poder ser feliz. Si yo no sufro, como que no, como que sufro, luego existo. Y créanme que esto es muy cierto, no es una exageración. Sí, lo mismo le pasa, por ejemplo, a los hipocondriacos. Yo aprendí desde niño que si yo quería que mis papás me volquieran a mirar y me pusieran cuidado, pues tenía que enfermarme. Entonces, a lo largo de mi vida voy buscando inconscientemente enfermarme para ser visto, para ser notado, para que me traten bien. Y en la edad adulta, por ejemplo, si yo paso por un momento muy caótico, de mucha crisis, puede ser que yo desarrolle una enfermedad letal, con tal de ratificar que yo necesito estar enfermo para poder ser feliz, para poder sentir que valgo, que existo. Entonces, es como me enfermo, luego existo. Entonces, cuanto más me identifique yo con las ideas, con la forma que me ofrece esta 3D, ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros somos seres infinitos y como fractales del todo que es infinito, también somos infinitos. Y no tenemos forma, porque si tuviéramos una forma nos estaríamos limitando. Cuando tú ves al cielo y no hay ni una sola nube, lo que ves es el cielo completamente azul, lo que ves es inmensidad, sin forma. Eso mismo eres tú. De esa misma esencia estás tú hecho. Entonces, cuando yo me identifico con una forma, llámese una persona que me representa seguridad, o que yo creo que esa persona es lo que me representa seguridad, felicidad, validación, cuando yo me identifico con el hecho de que cuando estoy enfermo entonces me van a querer, cuanto más identificado yo esté con esto, cuanto más arraigada esté esta creencia en mí, cuanto más yo crea que esto es verdad, más denso será mi cuerpo del dolor y ahora sí vamos a lo que nos interesa. ¿Por qué será que a veces yo estoy en relaciones en las que yo digo, bueno, pero yo con esta persona ni siquiera me divierto? Con esta persona ni siquiera es que podamos hablar porque no somos muy compatibles, que digamos ni tenemos mucha afinidad. La parte íntima entre nosotros no es que sea tampoco la mejor. En fin, o sea, hay relaciones, por ejemplo, en las que uno dice, yo sinceramente no entiendo pegado de qué. Hay relaciones, por ejemplo, que uno ve, que uno dice, estos dos tienen una vida súper tóxica, pero por alguna razón no se dejan. Pues miren, aunque ustedes no lo crean, el libro plantea algo que para mí es muy cierto. Según mi experiencia de vida yo puedo decir que esto es verdad. Y es básicamente que ellos dicen que a veces las personas no es ni siquiera que se enamoren, que ellos pueden creer que lo están, pero que en realidad lo que pasa ahí es que el cuerpo del dolor del uno resuena con el cuerpo del dolor del otro. Estos parásitos psíquicos tienen la posibilidad y la facultad de reconocerse entre ellos. Algo muy inconsciente, algo como lo que hacen las neuronas espejo. Entonces, mi cuerpo del dolor reconoce en el otro que ese cuerpo del dolor del otro me puede estar nutriendo periódicamente o sistemáticamente, cada vez que yo lo necesite. Entonces, en el libro el autor plantea lo siguiente. Hay relaciones, por ejemplo, que tienen lapsos de armonía, pero tarde o temprano vuelven a aflorar como todas estas crisis y como todos estos problemas. Y es porque el cuerpo del dolor del uno o del otro o el de los dos necesita nutrirse y entonces cada cierto tiempo aflora como para que haya conflictos y así se pueda alimentar. El cuerpo del dolor busca todo el tiempo que estos conflictos aparezcan porque es su alimento. ¿Que si el cuerpo del dolor es el ego o está directamente relacionado? Sí, porque el cuerpo del dolor son esas experiencias por las que yo he pasado este parásito psíquico que yo he venido alimentando con mis palabras, mi diálogo interno, mis experiencias, mis emociones, en fin. Y es un efecto bola de nieve, ¿no? Porque pues cuanto más me ratifico o más se refuerza en su identidad, ¿no? Por ejemplo, yo siento que no soy suficiente. Entonces voy por la vida encontrándome con amistades que me hacen sentir que no soy suficiente y entonces es ahí cuando el cuerpo del dolor se ratifica, ¿no? Me refuerzo en mi identidad, no soy suficiente. Luego entonces voy y busco otra experiencia, pero entonces ya con una pareja y esa pareja me hace sentir y me ratifica otra vez que no soy suficiente. Entonces vuelve y se alimenta y crece, y crece, y crece. Y cuando yo me doy cuenta, se me creció el enano y ya no soy yo quien toma las decisiones. Ese parásito psíquico ha tomado posesión de mí y es quien gobierna mi vida, es quien toma todas las decisiones hasta el punto de elegir pareja. Cree que está enamorado y no soy yo, es él. Entonces, si bien el cuerpo del dolor es toda esta energía de las experiencias que yo he vivido, el ego es esa máscara que yo decidí utilizar para poder hacerle frente a esto que me duele, a esta herida que tengo, que llevo por la vida, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a hablar aquí de mí, toda la vida muy tímida, ¿no? Bastante introvertida. Entonces, a veces, para que las personas no noten eso que yo quiero tratar de ocultar de mí, es el hecho de que soy tímido, que no me siento cómodo, ¿cierto? Entonces, de pronto yo puedo parecer soberbia. Antes de sentir el rechazo de las demás personas, yo prefiero parecer inaccesible, para que de ese modo no me lastimen, para que de ese modo, antes de que me rechacen a mí, pues yo ya los estoy rechazando a ellos o creando como una distancia, una barrera. Entonces, eso que yo hago, para que no me rechacen, porque yo en el fondo lo que busco, queriendo parecer soberbia, o que no soy tímida, sino que el resto de pronto no me interesa, ¿cierto? Eso yo lo hago en el fondo para no sentirme diferente al resto, para no sentirme rechazada. Pero resulta que cuando hago esto, es esto precisamente lo que hace que me rechacen. Entonces, esto que te estoy diciendo es para que yo me pueda hacer entender mejor en esta idea. El ego es muy chistoso porque él quiere todo el tiempo, va por la vida todo el tiempo buscando reivindicar esa herida que tiene. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo quiero ir por la vida tratando de reivindicar el hecho de que no me siento suficiente, no me siento una persona segura para desenvolverme con la sociedad, ¿sí? En situaciones sociales. Entonces, yo quiero ocultar esto, ¿cierto? Voy por la vida tratando de ocultarlo, entonces, de pronto me disfrazo de indiferencia, me disfrazo de pronto de soberbia para que no se acerquen a mí y no noten que yo soy una persona muy insegura, ¿no? Y el ego, pues, busca esto, pero en el fondo, para poder existir, él necesita que pase exactamente lo que no quiere que pase. O sea, es decir, si yo, poniendo en, a ver, mi ego, poniendo en marcha las estrategias, llegara a obtener esos resultados, o sea, es decir, que si poniendo esas estrategias lograra sentirse diferente y lograra de algún modo como que la sociedad le dijera, o sea, no, no, usted no es tímido, no, usted no se siente inseguro, ya cambiamos completamente la percepción que tenemos de usted. Si eso realmente diera resultado, él dejaría de existir. Por ende, necesita que pase lo que no quiere que pase, lo que le va a doler, para poder ratificarse, para poder reforzarse, para poder seguir existiendo, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, esta fachada, esta personalidad que yo construí para poder usarla como mecanismo de defensa ante esta herida que llevo por la vida, pues sí, eso es el ego. Y aunque parezca como una película de terror o ciencia ficción, es muy cierto que el cuerpo del dolor, cuanto más denso y cuanto más yo lo alimente, pues más poder tiene sobre mí. Entonces no se te haga raro que tú hayas elegido pareja, o que, bueno, haya sido más bien tu cuerpo del dolor el que eligió tu pareja, el que eligió tu carrera, el que elige tus amigos, el que está manejando toda tu vida, elige todas tus experiencias. Y es por esta misma razón que se juntan tanto, o se atraen tanto, el apego ansioso con el apego evitativo, o la persona altamente sensible con el narcisista. Porque, claro, el cuerpo del dolor del uno con el cuerpo del dolor del otro hacen match perfecto. Por un lado, el que persigue, pues necesita que el cuerpo del dolor del otro le ratifique que no es suficiente, que no es digno de ser querido, que lo van a abandonar, ¿cierto? Y por el lado del apego evitativo, entonces es, claro, como la persona de apego ansioso todo el tiempo le está recriminando todo lo que no le da, y lo hace sobre todo, o más que todo, es de la culpa. Entonces es como si, es que tú eres una persona egoísta, es que tú eres un desalmado, es que tú eres, es que tú, es que tú, es que tú. Sí, la culpa la tiene el otro, el otro, el otro. Entonces, yo le estoy ratificando a esa persona que es digna de ser rechazada, y entonces es ahí cuando esa persona huye. Me siento rechazado por él, la persona que me persigue, sí por el apego ansioso, y por otro lado, la persona de apego ansioso se siente amenazada o se siente abandonada por la persona de apego evitativo. Y la pregunta obligada, después de haber oído todo este carretazo, es, bueno, ¿y cómo le doy yo solución a esto del cuerpo del dolor para que deje de estar tomando decisiones por mí? Sí, porque además si tú lo dejas seguir tomando control y control y control de todas tus relaciones, de todo lo que te pasa, si sigues alimentando ese parásito psíquico, cada vez vas a sufrir más y más y más, porque cada vez va a querer ratificarse y reforzarse más y más y más. Entonces, lo que tú tienes que hacer es desidentificarte de la forma que esta 3D te vendió para engañarte. Sí, entonces, si yo por ejemplo me doy cuenta de que yo soy una persona hipocondriaca y que, pues sí, todo el tiempo estoy enferma, todo el tiempo estoy buscando en Google a ver estos síntomas que significan, mi casa parece una droguería, una farmacia, con toda la cantidad de medicamentos, en fin. Necesito hacer el trabajo necesario para recordar que yo me estoy identificando con una forma propia de la 3D y que yo soy un ser sin forma, informe como lo llaman en el libro, ¿sí? Y cuando yo recuerdo que yo soy un fractal del todo, que todo esto es un juego, un espejismo, una mentira, y que cuando yo, por ejemplo, me hago consciente de que si yo, por ejemplo, tuviera la posibilidad de analizarme microscópicamente me daría cuenta de que mis átomos tienen un gran vacío, un gran vacío, perdón, que hay un gran vacío entre todos mis átomos, un gran espacio, este espacio es el todo. Y cuando yo me hago consciente de que soy informe, yo no tengo por qué estar sufriendo porque alguna forma de la 3D no se me está dando. Entonces, yo lo que espero es que a través de las formas de esta 3D me pueda conectar con la verdadera felicidad y recordemos que como lo había dicho en otros videos, no es posible que esta 3D, que un mundo finito, pueda darle verdadera plenitud y satisfacción a un ser infinito como lo eres tú, como lo soy yo. Entonces, ¿es absurdo pensar que el día que Juanito me quiera, el día que yo consiga ese trabajo, el día que yo tenga ese carro, ese día yo voy a ser feliz? No. Es precisamente, y esta es la paradoja y la perla de este video, escúchame muy bien. Muy bien. En el justo y preciso momento en el que yo me desidentifico de esa forma, que yo decido despertar de este sueño, de esta mentira, en ese justo y preciso momento, es que yo me hago consciente y al hacerme consciente de que yo soy el todo, me hago el todo. Y es ahí cuando yo ya puedo acceder a cualquier cosa. O sea, es decir, ya no me limito a que es esa forma la que me va a dar a mí la satisfacción. Inmediatamente yo suelto la forma, todo me viene como por añadidura, como por arte de magia. Y aquí pasa exactamente lo mismo que cuando yo dejo de buscar una cosa, porque ya la di por perdida y fui y compré otra. Y justo cuando ya compré otra, entonces ahí sí encuentro lo que pensé que había perdido y que por eso fui y lo compré. Como cuando tú ya estás superando a tu ex y entonces ahí sí viene, porque ya no sufres por él, porque ya no te importa. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que en el mismo minuto, en el mismo segundo en el cual tú te percatas, tú te haces consciente de cuál es esa forma con la cual tú te has estado identificando, cuál es esa mentira con la que tú te has estado disfrazando, que tú has estado creyendo que tú eres. En el mismo momento en el que tú te concientices de eso, te percatas de que eso es una gran mentira y te haces consciente de quién tú realmente eres, que es un fractal del todo, o sea que yo soy el todo, o sea que yo no puedo tener forma en esta 3D. Eso que yo creo que me da forma, a través de lo cual yo me identifico, es una gran mentira, porque yo no tengo forma. Soy infinito, entonces yo no puedo, es completamente incongruente que yo pretenda hacer algo que no soy, en esencia no soy, no es mi naturaleza hacerlo. Entonces en el mismo momento, como por arte de magia, que yo me doy cuenta de cuál es esa mentira, es que entro en la verdad. Y cuando entro en la verdad, todas las otras cosas se desestancan. Todo empieza a venir a mí por añadidura, en automático, porque ya solté esa mentira, ahora vivo en la verdad. Ahora entiendo, cuando yo me hago consciente de que le puedo dar forma desde el espacio vacío, a esta 3D como yo quiera, moldearla como yo quiera, es ahí donde yo dejo de sufrir, o cuando yo dejo de sufrir por personas, por cosas, por lo que la gente piensa de mí. Todo eso son formas de la 3D. Yo estoy por encima de todo esto, y me elevo por encima de todos esos pensamientos, que es que me rechazan, que es que yo no soy suficiente para pertenecer a ese grupo, que es que yo no soy suficiente para que Pepito me quiera, que es que yo no soy suficiente para que mi mamá deje de insultarme, por ejemplo. Todas esas cosas son formas que utiliza tu ego, que utiliza tu cuerpo del dolor para engañarte, para seguir existiendo y para que tú no sepas quién eres tú, para poder existir ellos a través de ti. Haz de cuenta que es como un espíritu que quiere tomar tu cuerpo y existir a través de ti, no se lo permitas. Cada vez que tú sientas que ese cuerpo del dolor quiere alimentarse de ti, hazte consciente, élévate por encima de esos pensamientos y di no, yo no soy esta forma, no me voy a sufrir más, no me voy a poner a sufrir más porque Pepito me rechaza o porque, qué sé yo, no tengo tantos likes en mis fotos, porque a mí no me siguen en Instagram, porque a mí sí no me invitan a este viaje, porque, en fin, o sea, porque yo no soy capaz de conseguir ese trabajo, porque yo no soy tan pilo, por lo que sea. Me hago consciente, no tiene sentido que yo sufra por eso, porque todo eso es un bendito engaño. No porque yo sea la más linda quiere decir que me va a ir bien en el amor. ¿Cómo le fue en el amor a Marilyn Monroe? Que era perfecta, perfecta, preciosa, y no hizo sino sufrir toda la vida, ¿o no? No por el hecho de que yo sea la persona más inteligente quiere decir que voy a tener un gran éxito, que voy a ser feliz y me voy a sentir realizado. No. Solo cuando yo me desidentifico de todas estas mentiras y empiezo a vivir en la verdad es que la verdad empieza a sucederme. ¿Sí? Es que dejo de sufrir por todos estos engaños. Dejo de ser el idiota útil de este parásito psíquico y empiezo a ser yo, a tomar las riendas de mi vida, a entender que no soy siervo de mi mente. Mi mente es mi sierva y por eso piensa lo que yo quiero, no lo que ella quiere. ¿Sí? No es ella la que manda aquí, soy yo. Es tu ser infinito el que está a cargo. Toma el poder, porque cuando tú tomes el poder eres dios en la tierra y si yo soy dios en la tierra. Para profundizar un poco más acerca de este tema grabé un video que es solo para miembros, pero estoy esperando que YouTube me apruebe unas cosas para poder habilitar estas membresías. Estas membresías nacen a partir de todas las preguntas que ustedes me hacen. Bueno, por favor, danos las fuentes bibliográficas de todos los temas que tú manejas. ¿Sí? A partir de las personas que me dicen ya no haces asesorías. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que de pronto no necesitan una asesoría, lo que quieren hacer es una pregunta, tienen una consulta, pero no da como para una asesoría. Entonces, ahí podemos salir de todas las dudas que tengamos. Vamos a hacer un club de lectura en el cual vamos a hablar de los libros que yo voy leyendo. Obviamente, esto es contenido exclusivo que no está en el canal para el público, sino para las membresías. Entonces, va a ser muy chévere porque, por un lado, pues yo les voy a estar poniendo ahí contenido y videos que no van a estar para el público y que tienen que ver con los libros que yo vaya leyendo con todo este contenido que de pronto en YouTube no es tan fácil de compartir porque hay temas de temas. Bueno, y por otro lado, pues vamos a hacer unas transmisiones en vivo en las cuales vamos a aclarar todas las temas o todas las dudas del libro de esa semana, por ejemplo, y vamos a responder las dudas que tengan las personas con respecto al libro o con respecto a lo que sea. Bueno, entonces los invito a que se hagan parte de estas membresías, a que se unan, pues. Y si les interesa indagar mucho más acerca del libro, como les digo, hay un video mucho más largo, mucho más extenso, en el que ya profundizo mucho más acerca de este tema que, créanme, puede ser un antes y un después, pero ¿de qué manera? En la vida de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, todavía YouTube no me ha aprobado, no me ha dado luz verde para poder hacer oficial el tema de las membresías, pero les pido que estén muy pendientes porque en estos días ya va a estar habilitado y si les interesa profundizar en el tema de este libro y otros que voy a estar tratando, pues ahí nos veremos. Y eso fue todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho, que lo encuentres útil, que lo compartas, que me digas qué opinas en los comentarios, que te suscribas a este bello canal si todavía no lo has hecho y muy importante, actives la campanita de notificaciones para que de ese modo YouTube te avise cada vez que yo publique un video nuevo porque si no, no lo voy a hacer. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, te dejo los links a todas mis redes sociales, al igual que los links a los videos recomendados en la descripción, en la parte de abajo de este video. Te invito a que te unas a nuestra comunidad, a el área de miembros para que no te pierdas todos estos clubs de lectura o clubes de lectura que vamos a tener. No, a ver, es un solo club de lectura en la cual vamos a tener sesión cada 15 días. Es así. Únanse porfa porque no se van a arrepentir, va a estar muy chévere, muy muy chévere. Y te agradezco muchísimo por estar aquí, por haberme prestado atención, por haber llegado hasta este punto del video. Sabes que te amo mucho y que deseos de lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto. Chao. Chao.